Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 23 de Marzo En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Isaías, capítulo 6, versículos 1 y 2 En mi vida espiritual hay algo que guardo con celo. No debo perder la visión de la majestad en lo alto. Tengo que entender al Dios al que adoro, y al hacerlo, mi corazón recupera esa sensación del temor reverencial. En Ezequiel leemos ese pasaje temible en el que la resplandeciente presencia de Dios, la Shekinah, se eleva de entre las alas de los querubines, y se acerca al altar. La gloria Shekinah seguía a Israel en todos esos años, y resplandecía donde acampaban, recordándoles la presencia de Jehová. Sin embargo, llegó el momento en que Dios ya no pudo tolerar los pecados del pueblo, y en su majestad, la gloria Shekinah abandonó el campamento. Me pregunto, ¿cuántas iglesias evangélicas, que se han vuelto burdas, ordinarias, mundanas, han apenado tanto al Espíritu Santo, como para hacer que se retire a las sombras del silencio? No quiero estar nunca en mi vida en un lugar en donde la gloria Shekinah se haya retirado a las sombras del silencio. Quiero conocer a Dios en la plenitud de su majestad. No quiero que haya nada en mi vida que sea obstáculo para esa majestad. Escuchen el estuendroso y celeste himno, que elevan coros de ángeles en lo alto, querubines y serafines, en coro de alabanzas incesante, colman los cielos en tierno acuerdo. Oremos Oh Señor, que al acercarme a tu majestad lo haga con reverencia. Quiero enfocarme en la gloriosa, esplendorosa belleza de tu presencia y olvidar lo demás. Amén. 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 Gracias por ver el video.